El rey nomas esta queriendo 1, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 ¡Fuerte aplauso para el segundo lugar! 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 ¡Bravo! 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 ¡Ese animo! ¡Ese animo! ¡Los que están bolitas de tres! ¡Corre! 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 ¡Ah, no! Aquí viene llegando el chino, leyes, leyes de la cámara ¡Buen aplauso! Aquí estamos, echando una fuerte porra al chino, leyes de la cámara ¡Aplausos! ¡Fuertes aplazos! ¡Que se escuche! ¡Fuertísimo! ¡Ay! ¡No importa que no digan el sushi, pero vamos a curar! ¡Bravo! 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 No, no, no ¡Buenos! ¡Fuertes aplausos! ¡Gracias! Pues bien, esta mañana fuimos a correr a la carrera que se organiza de aquí, de la Plaza de la Luz, de la Plaza de Valenciano, y gracias a Dios, pues que Podemos participar una vez más El tiempo no fue Lo mejor Que podría haber hecho El año pasado les entré en 8 minutos Ahora fueron 45 Y pues como Debemos darnos cuenta Un año más, no pasa de parte Lo importante es Participar Y que vean Otras personas Tratando si se puede hacer algo Por uno mismo Gracias a los patrocinadores A los organizadores Que motivan a los niños A los jóvenes Para seguir Participando, que ya nos esperan Año con año Y por ahí hemos platicado De que a veces se hace un poco más Seguido Así es de que de parte Readezco la participación Que me invitan Y pues por ahí Esperemos que podamos hacerlo El año entrante Así es de que Gracias a todos Y por ahí Pues vamos a Seguir participando Esta es la medalla Que nos entré Por participar Así es de que Pues les agradecemos Muchas gracias Y seguimos adelante Hasta luego Hasta luego